Hace unos días, varios medios de comunicación se hacían eco de una noticia bastante llamativa, acerca del consumo de lácteos. Los titulares rezaban desde un prudente, el consumo de lácteos se asocia a menor riesgo de sufrir cáncer colorectal, hasta un osado, consumir leche reduce el riesgo de tener cáncer colorectal, pasando por un sentenciador, porque debes tomar lácteos en todas las etapas de tu vida. Veamos que lleva a una periodista a hacer nada menos que una recomendación de consumo a población general, en el titular de su artículo. Dice el sumario, una revisión de 14 textos científicos sobre estos alimentos, refrenda que su consumo diario ayuda a prevenir diversas enfermedades crónicas. Hablamos con el director del trabajo. Interesante. Ya en la bajada, se dice que un biólogo ha coordinado una nueva revisión de toda la información científica disponible sobre el impacto de la ingesta de lácteos en la salud y en la mortalidad. La investigación aparece en la revista Advancing Nutrition. Como autores del trabajo, publicado dos meses atrás, figuran efectivamente el biólogo Ángel Gil y la farmacéutica Rosa M. Ortega. Damos por fin con lo que nos interesa. Dice, el consumo de leche se ha relacionado con una posible reducción del cáncer colorectal. Ya de primeras, lo que aquí se dice es que existe, esa posibilidad. Parece estar hablándose con prudencia de una correlación. Nunca de una relación causa-efecto inequívocamente probada. Y aún así, como hemos visto, algunos titulares de prensa afirmaban literalmente que consumir lácteos reducen el riesgo de cáncer. Como sea. Parece ser la referencia 14 la que justifica esta aseveración. Se trata de un informe de la FAO de 2013. 2013, pero parecía que la prensa anunciaba un novedoso hallazgo sobre la relación entre la leche y el cáncer colorectal, y resulta que lo que quiera que se haya publicado recientemente, no es nada que no se supiera hace ya seis años. Veamos qué se dice en este informe de la FAO sobre el consumo de lácteos y el cáncer colorectal. Es en el punto 9 del capítulo 4 donde se habla del consumo de lácteos y el cáncer. Y dice, algunos estudios, incluyendo con animales, in vitro, epidemiológicos y estudios clínicos en humanos, han investigado un posible rol protector de los productos lácteos, particularmente de algunos nutrientes de los lácteos, como el calcio y la vitamina D, del cáncer de colon. Varias cosas. Lo primero es que se habla de estudios in vitro y en animales, luego lo que se pudiera concluir de ellos, difícilmente se puede extrapolar al ser humano en condiciones normales. Lo segundo y más importante es que al parecer, son los nutrientes calcio y vitamina D, y no la leche, lo que pudiera proteger del cáncer colorectal. El calcio y la vitamina D no son, en absoluto, nutrientes exclusivos de la leche. Y tercero, estas aseveraciones están fundamentadas en el informe publicado en 2007 por el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer. De nuevo, la prensa publica como hallazgo novedoso, algo que en todo caso ya se sabía hace 12 años. Veamos pues, qué dice el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. Pero no haremos como el señor biólogo. Basta de viajar en el tiempo. En vez de mirar lo que se dijo en 2007, veamos lo que se dice en su tercer informe publicado en 2017, y concretamente lo referido al cáncer colorectal, que se actualizó hace unos meses, en 2018. Y efectivamente se concluye que el consumo de productos lácteos probablemente proteja contra el cáncer colorectal. Es oportuno hacer un par de aclaraciones importantes sobre esto. La primera, es que cuando dice productos lácteos se refiere al consumo de leche y de sus derivados, pero también al consumo de calcio dietario. Es más, cuando plantea la hipótesis mecanicista que pudiera explicar este hecho, apunta al calcio como posible factor protector del cáncer colorectal. No es la leche, es el calcio contenido en la leche. De hecho, el informe concluye exactamente lo mismo acerca de los suplementos de calcio. El consumo de suplementos de calcio probablemente proteja contra el cáncer colorectal. La segunda cuestión a aclarar es el tipo de estudios a partir de los cuales se llega a esta conclusión. Básicamente, lo que se hace a menudo es coger a un grupo de personas, ojalá cientos de miles, y preguntarles cuántos lácteos consumen. Entonces se las agrupa en función de dicho consumo. Y ya está, se dejan pasar los años y se van contando el número de personas que, en este caso, desarrollan un cáncer rectal o de colon. Es muy fácil percatarse de las limitaciones a la hora de llegar a conclusiones a partir de este tipo de estudios. Imagina que preguntamos a un grupo de personas de qué equipo son, las agrupamos y contamos durante unos años los casos de cáncer de cada grupo, y establecemos una relación entre el equipo al que pertenece uno y la probabilidad de sufrir un cáncer. Pues ocurre lo mismo cuando separamos por consumo de lácteos, el que haya mayor prevalencia de cáncer en un determinado grupo, puede deberse a dicho consumo, pero puede deberse a otras muchas causas. Quizás, el grupo que comía más leche también consumía más col rizada, de la cual por cierto se puede obtener más calcio que de la leche. Y fibra, que reduce el riesgo de cáncer colorectal. Lástima que, por lo que sea, no se hagan estudios sobre el consumo de la col rizada y su impacto en la salud. De hecho, la gente consume tanta más leche, cuanto mayor es su poder adquisitivo, y es un hecho que por lo general, las personas con mayor poder adquisitivo, tienen más nociones sobre nutrición y alimentación saludable, por lo que es fácil que efectivamente coman más col rizada a sabiendas de sus bondades como alimento. Entonces, ¿cómo saber si la menor prevalencia de cáncer fue debida a la leche y no a la col rizada? También podía estar ocurriendo que el grupo que tomaba menos lácteos también consumía, por ejemplo, más embutido. Además encaja con la teoría anterior. La gente con menor poder adquisitivo, estará menos enterada de lo insanos que son los embutidos. Según este mismo informe, hay una suficiente y fuerte evidencia de que el consumo de carnes procesadas causa cáncer colorectal. O quizá este grupo si está enterado de lo insanos que son los embutidos, pero es lo que se pueden permitir ya que en general son productos muy económicos. Otro problema frecuente es que solo se les pregunta por su consumo de lácteos una vez, al inicio del estudio. A los 10 años pueden haber cambiado totalmente su alimentación, entonces en realidad los datos recogidos pueden ser engañosos, y las posibles conclusiones del estudio, erróneas. Pero está bien, pongamos que la leche protege del cáncer colorectal. Ahora, ¿qué pasa con los demás tipos de cáncer? ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre el consumo de lácteos y el cáncer de próstata? El posible que haya Marketing de Descarada, mayor parte de América de Asia y África y ciencias en América, José África y opio. Who tiene que veriscita más por dentro del mundo este Pero solo porque un país tiene mucha leche y tiene mucha sangre no significa que los individuos en ese país que están bebiendo la leche están obteniendo la cáncer. Eso es por eso que necesitamos co-hortes studies donde se encuentran a cuánto de la leche people drink y se encuentran a cuánto de los individuos sobre el tiempo y ver si los que drinkan más de la leche se encuentran más de la cáncer. Hay que haber estado de dozens de estos estudios, que han puesto todos juntos en intakes de total de productos including low-fat milk, were indeed associated with increased prostate cancer risk. The question is why? Maybe it's just all the calcium? They found that the more calcium people consume, the higher their risk of prostate cancer. Yeah, but most people get their calcium from dairy, so how do we know this isn't just a dairy effect? Before we start worrying about kale and other non-dairy sources of calcium, it'd be nice to see dairy calcium teased out from non-dairy calcium intakes, and that's exactly what they did. Yes, the more calcium from dairy sources, the higher the risk of cancer, but non-dairy sources of calcium were found to be protective. So, it wasn't a calcium effect, it was a dairy effect. This suggests that other components of dairy may be to blame. They suggest it's the animal protein, boosting the levels of a cancer-promoting growth hormone called IGF-1, insulin-like growth factor 1. If you look at 28 studies involving nearly 28,000 people, this is what's called an albatross plot. Any study to the right of this line shows a link between IGF-1 levels and dairy product, milk specifically, or dairy protein consumption. And any study hitting this line or over shows a significant association with higher IGF-1 levels. This could also explain why plant-based diets can be so protective. Put watch-and-wait cancer patients on a whole food plant-based diet for a year, no chemo, no radiation, lifestyle changes only, and get a significant reduction in PSA levels, indicative of tumor shrinkage, their bloodstream becoming nearly eight times better at suppressing the growth of cancer cells. Do biopsies, and you can show changes in gene expression, a down-regulation of critical cancer genes, effectively switching off cancer growth genes at a genetic level. Whereas if you instead eat lots of dairy after a prostate cancer diagnosis, you may suffer a 76% higher risk of death overall and a 141% increased risk of dying, specifically from your cancer. Even without IGF-1, the milk protein casein appears to be a cancer cell proliferation-promoting factor, increasing the growth of prostate cancer cells, at least in a Petri dish, and the same thing with whey, the other major animal protein in dairy. See, nearly 100% of advanced prostate cancers thrive by up-regulating a growth enzyme called TOR, and dairy protein boosts TOR signaling even higher, which only makes sense. Calves have to grow like 40 times faster than human babies, and so cow's milk has to be packed with growth promoters, not to mention the hormones in milk, especially from cows who are already pregnant again. This commercialized milk production by pregnant cows releases uncontrolled amounts of bovine steroid hormones into the human food chain, and so the combination may well explain the observed association between high dairy consumption and increased risk of prostate cancer. From an evolutionary perspective, the persistent abuse of the growth-promoting signaling system of bovine milk by humans over their entire lifespan, not just drinking milk during infancy, maintains the most important hallmark of cancer biology, this sustained proliferative signaling to grow, grow, grow. And so there's this interest in trying to define the safe upper limits of long-term milk and dairy intake for the prevention of the most common dairy-promoted cancer in men. But if you look at diet and cancer guidelines recommendations, yeah, milk may increase risk of prostate cancer. So it is. The American Institute for the Research of Cancer says that there is evidence, even limited, that the consumption of lacteans probably increases the risk of prostate cancer. And so the biologist also recognizes in his investigation. Although, surprisingly, and surprisingly, in his headlines for the press, he says that there is no negative effects in the cancer of prostate cancer. Recopilando, the consumption of lacteans seems to reduce the risk of cancer colorectal, but it seems to increase the risk of cancer of prostate cancer. Aún así hay quienes, incluso desde nuestra sanidad pública, recomiendan el consumo de lacteos. Es como que la reducción del cáncer colorectal, compensa el aumento del riesgo de cáncer de próstata. Esto es tan absurdo como recomendar el consumo de una bebida alcohólica como es el vino, porque tiene resveratrol, a pesar de su contenido en alcohol, que es un carcinógeno probado, o recomendar el consumo de un refresco como la Coca-Cola, porque tiene antioxidantes, a pesar de la gran cantidad de azúcar que tiene, o recomendar el consumo de carne roja porque tiene proteína, a pesar de que haya una fuerte evidencia de que probablemente la carne roja causa cáncer colorectal. Y resulta más absurdo todavía cuando se tiene bastante certeza de que es el calcio que contiene la leche, y no la leche, lo que reduce el riesgo de cáncer colorectal. ¿Es que acaso no hay fuentes saludables de calcio que no aumentan el riesgo de sufrir ningún tipo de cáncer? ¿Acaso no sería más razonable que las entidades referidas a la salud y a la alimentación, recomendaran el consumo de buenas fuentes de calcio como vegetales de hoja verde, legumbres y alimentos fortificados con calcio, tales como bebidas vegetales? A propósito. Dice el señor biólogo en su revisión, generalmente, las bebidas vegetales son de baja densidad nutricional, contienen proteínas de valor biológico relativamente más bajo, y tienen un bajo contenido de micronutrientes y una gran cantidad de azúcares añadidos. Esta parte es desconcertante. Por un lado, parece estar dando por hecho que existe la necesidad de reemplazar la leche de vaca por otro alimento análogo, y que fuera nutricionalmente idéntico. ¿Por qué? Pero además parece sugerir que tal sustituto no existe. Y si esto fuera así, ¿qué importaría? La leche para terneros no necesita un sustituto, porque los humanos no necesitamos la leche para terneros. No hay nada en la leche que requiramos y que no podamos obtener prescindiendo de ella, a partir de otros alimentos. Por otro lado, es cierto que hay bebidas vegetales con azúcar añadido. Pero también las hay sin azúcar. Pero es que además, en el mercado hay muchas leches de vaca con azúcares añadidos, encima dirigidas especialmente a los niños. Y es más, si la mayoría de las leches de vaca de los supermercados no tienen azúcar añadido, es únicamente porque la leche contiene naturalmente azúcar. Para criticar la formulación y la composición nutricional de las bebidas vegetales, el señor biólogo se sirve de dos estudios. Uno de ellos, el de la referencia 19, consta de dos partes. La primera parte consistió en mirar el etiquetado de varias bebidas vegetales del supermercado. Pero es la segunda parte, la que enturbia definitivamente todo. Consistió en rebuscar en la bibliografía científica para encontrar casos clínicos de bebés alimentados casi exclusivamente de bebidas vegetales, es decir, con una dieta terriblemente mal planificada, y que evidentemente terminaron enfermando. Pero esta rebuscada recopilación de casos, alguno de 1992, lo único que demuestra es que hay padres irresponsables que no se preocuparon debidamente de la alimentación de sus hijos. No enfermaron por tomar bebidas vegetales, enfermaron porque no se les procuró los nutrientes que requerían y en las cantidades que requerían. Es más, si se les hubiese alimentado exclusivamente con leche para terneros, también habrían enfermado. De hecho si se buscara, seguro que se podrían recopilar tantos o más casos clínicos de niños que enfermaron por tomar casi exclusivamente leche para terneros. Entonces, ¿qué se supone que se quiere probar con esto? ¿Que la alimentación de los niños debe ser variada? ¿Que debe planificarse adecuadamente? ¿Qué tiene que ver eso con el consumo de lácteos y sus efectos sobre la salud? No entendemos la necesidad de hablar de bebidas vegetales aquí. Se nos antoja un tanto forzado. Pero sin duda, lo que más nos llama la atención, es la introducción del párrafo, actualmente, hay un creciente escepticismo en la población acerca de los efectos beneficiosos para la salud de los productos lácteos, lo cual se traduce en un incremento del consumo de bebidas vegetales de soja, arroz, almendras, o avena. Esta reflexión, es justamente el antecedente que al parecer, motivó el estudio de la referencia 16. Se trata de una revisión publicada en 2016, similar a la del señor biólogo, en la que se analizaron conjuntamente estudios sobre el consumo de lácteos y su efecto en la salud. A ver si lo entendemos, el motivo para investigar los efectos en la salud del consumo de lácteos, es el aumento del consumo de bebidas vegetales. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, si a un profesional de la salud le preocupa que esté aumentando el consumo de un determinado alimento, no debería investigar entonces los posibles efectos adversos en la salud de dicho alimento. ¿Qué sentido tiene investigar los efectos de otro alimento distinto? No tiene ningún sentido. A no ser, que realmente a quien le preocupa el aumento de consumo de bebidas vegetales, no sea a un profesional de la salud. Un momento. ¿Quién financió esta investigación? Todos los autores de la investigación excepto uno, declararon conflictos de interés por recibir o haber recibido dinero de la industria láctea. Ahora se entiende todo. Era el sector lácteo y no el sanitario el preocupado, no por el aumento del consumo de bebidas vegetales, sino por la disminución de la demanda de productos lácteos. Espera. ¿Y qué hay de la investigación de nuestro biólogo? ¿Acaso? Financiada por la industria láctea, por supuesto. Aseguran los autores no tener conflictos de interés que declarar. Pero la realidad es que el biólogo es presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición que colabora con la industria láctea, ningún conflicto de interés que declarar, pero solo un mes antes de publicar su infame investigación, firma un convenio con la interprofesional láctea. Además ha participado en las campañas de promoción financiadas por la industria láctea, y de hecho en 2015 fue premiado por la industria láctea por su defensa acérrima de los lácteos. Además es vocal de la Sociedad Española de Nutrición, que acostumbra a usar la recurrente falacia de la sustitución para defender el consumo de leche para terneros. Y la farmacéutica es vocal de la Fundación Española de Nutrición, que es financiada por la industria láctea. En esta investigación, o mejor dicho, en este documento propagandístico de la industria láctea, también se relaciona el consumo de lácteos con una posible reducción del riesgo de osteoporosis, de la diabetes tipo 2, o de enfermedades cardiovasculares. De hecho, y a pesar de los titulares de prensa, la mayor parte de esta revisión tiene que ver con tales patologías y no tanto con el cáncer. No vamos a revisar cada estudio y cada una de esas relaciones porque se eternizaría el vídeo. Pero en resumidas cuentas, toda relación positiva que se hace en el texto sobre el consumo de lácteos y la salud, son correlaciones de evidencia limitada, generalmente a partir de meros estudios observacionales, y para los que, como poco, hay otro estudio que lo contradice. De hecho el señor biólogo, en un amago de honestidad, sorprende citando un estudio que relaciona un elevado consumo de lácteos con una mayor mortalidad. Pero inmediatamente se apresura a resaltar las limitaciones de dicho trabajo por su diseño. En realidad esto de indicar las limitaciones de un estudio es bueno, y debería hacerse siempre. El problema es que el señor biólogo solo lo hará con este estudio que deja regular a los lácteos. Jamás lo volverá a hacer durante toda su revisión con los estudios que resultan a favor de los lácteos. A estas alturas, esta doble vara de medir ya nos sorprende. Hace unas semanas, y sin venir a cuento, la presidenta de la FESNAD, atacaba en la televisión pública al sector de las bebidas vegetales. Esta vez el ataque se ha producido desde una investigación cuyo objetivo era, supuestamente, valorar objetivamente los efectos del consumo de lácteos en la salud. La industria láctea tiene auténticos mercenarios en el sector sanitario, cuyo cometido no es solo el de desinformar a los ciudadanos sobre los efectos en la salud del consumo de leche, sino el de atacar al sector de la alimentación vegetal. Y no nos olvidamos de la cooperación necesaria de los medios de comunicación en toda esta corruptela. Es de primero de periodismo que un titular debe ser antes llamativo que riguroso. Y paradójicamente, cuando se trate de una noticia científica, se enfatiza todavía más en la importancia de anteponer el alarmismo y el sensacionalismo, al rigor científico, porque si no, nadie entrará a leerla. Pero el periodismo consiste en informar. Y todos esos lectores que se queden únicamente con lo que se dice en el titular, no serán informados, sino desinformados. Y es muy posible que esa idea anticientífica pero sensacionalista acabe propagándose entre la población. Esto es a todas luces tremendamente irresponsable y peligroso, especialmente cuando se trata de salud. El sector sanitario, pero también la prensa, deberían revisar su código ético, y dejar de servir a ciertas industrias para que defiendan sus intereses económicos, aunque para ello atenten sin escrúpulos contra la salud y la vida de los demás. Seguiremos informando.